Este es Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube, con el fondo del río Cañalejo. En este informe de riesgo nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad, el cable operando normalmente, energía normal, acuto normal, catedral normal, la temperatura de 23 grados con tendencia al alza, bastante viento, viento frío que nos dice que posiblemente va a llover. Vamos a ir hacia el tanque de cenerador y después recorreremos el sendero del Cañalejo para contarles cómo ha sido la jornada de lluvias el día de ayer, que fue intensa, pero que no causó ni elizamientos, ni el borde de quebradas, ni este río Cañalejo. Se creció un poco el río, crecieron un poco las quebradas, pero no fue muy grave. Y estamos pues a vísperas de conmemorar un año desde la tragedia de ese marzo del 21 de 2021, cuando murió la señora allá en la arbolea y con su hija. Seguimos pues acá en este informe de riesgo nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado y ya les vamos a mostrar pues cómo está la quebrada Guarrús, que hace la juntanza con el río Cañalejo, que es un foco de contaminación acá en Silúe. El canal de aguas que se construyó en 1973 para contener las aguas del río y para que no se inundaran los barrios del suroriente, pero que no sirvió para nada porque se seguía inundando. Y en la década del 80 entonces se hizo este hueco grandísimo que le llamamos el embalse y que fue la solución para que no se siguieran inundando esos barrios del suroriente de la ciudad. Seguimos pues hacia el tanque senador de la quebrada Guarrús y ahí nos devolveremos otra vez por el sendero para contarles un poco cómo se va desarrollando este día martes, perdón, miércoles 2 de marzo de 2022. Vamos por aquí y después ya nos devolveremos otra vez por este sendero hacia el fondo para terminar este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espiro Hurtado. Van llegando las bolquetas de Encali que van a sacar los residuos que la otra escabora está sacando del tanque de acelerador. Si lo he tenido en YouTube, si lo he tenido en YouTube vamos acá por el sendero del calle Bralejo en rumbo al tanque de acelerador de la quebrada Guarrús. Aquí nos vamos a ir hacia el sendero del calle Bralejo para continuar con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental para hoy, miércoles 2 de marzo de 2022 con 87 personas que me ayudaron por la pandemia por eso que evitan la importancia de que estemos en el tapabocas. Ya vamos por el sendero del calle Bralejo Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torjoy Espiro Hurtado desde el sendero del calle Bralejo hoy, miércoles 2 de marzo de 2022 ya hicimos parte, arrancamos allá en el tanque de acelerador de la quebrada Guarrús que acá le está dando mantenimiento temperatura 23 grados centígrados con tendencia de alza pero hay bastante viento frío que nos dice que puede llover también como llovió el día anterior en las zonas de la tarde seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torjoy Espiro Hurtado que nos dice que no hay ninguno en el territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física siguen con las obras del futuro centro de su etnosis ustedes pueden ver allá cómo avanzan esas obras de rápido bueno, cable operando normalmente energía normal, acuditos normal, cantadero normal las quebradas en su causa natural el río Cañonero también en su causa natural hoy miércoles 2 de marzo de 2022 si lo ves y te ves en YouTube si lo ves y te ves en YouTube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espiro Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que todo está bajo control estamos desde el sendero del Caño Veralejo en este informe de riesgo recordamos que ayer en el día 528 del aislamiento selectivo fallecieron 87 personas por la pandemia por eso es de vital importancia cruzamos el tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global si lo ves y te ves en YouTube si lo ves y te ves en YouTube con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Trofavio Espiro Hurtado allá el puente peatonal que conecta las comunas 20 y las comunas 19 del sur de la ciudad de Santiago de Cali bueno, en caso de que siga lloviendo siempre tengo una situación de riesgo con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes chao, chao y seguiremos hablando más adelante con más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!